Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantaba también al principio, ha estado con nosotros el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, David Jurado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Para hablar de actualidad, y es que esta misma mañana hablabas de diferentes asuntos que precisamente abarcan temas relacionados con la gestión en el Ayuntamiento, uno de ellos el concurso de basuras, por resumirlo así, porque tiene un nombre bastante más largo, y una de las cuestiones que plantea el Partido Socialista en este sentido es que no se conceda ninguna de las prórrogas que están previstas dentro del mismo y que se notifique a la empresa, ¿no? Claro, sí, es el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Es el, lo diremos solo una vez, el contrato para la gestión de la limpieza viaria y la gestión de residuos de la ciudad, para entendernos de ti ante limpieza y basuras, pero que con ese nombre es el contrato más importante y más cuantioso que gestiona el Ayuntamiento de Burgos. O sea, actualmente supone casi 16 millones de euros el canon anual que se paga a la empresa concesionaria de sus servicios. Por lo tanto, hablamos de un contrato muy largo, pero muy, en el nombre, pero muy importante. Y efectivamente caduca el 31 de enero del 2017, de, perdón, 31 de diciembre de 2000, o sea, a finales de este año, y lo que vamos a proponer desde el Grupo Socialista, como estamos haciendo con la mayoría de contratos, sobre todo los de esta envergadura y las de esta cuantía económica, es no proceder a su prórroga, sino renovar los plegos, y en este caso, además, de una forma, yo creo, más justificada si cabe, porque es un contrato que lleva en vigor 10 años, que yo creo que es un periodo ya suficientemente amplio como para que se renueven estos plegos, se actualice, pues todo, tanto maquinarias como procedimientos, como todo lo que tiene que ver con la recogida de basuras, y poder prestar el mejor servicio. Por eso lo que vamos a proponer es que no se prorrogue, sino que se renueve. ¿Por qué ese empeño del Grupo Municipal Socialista en que no se prorrogue los contratos de más de 150.000 euros y se convoquen nuevos? Bueno, la cifra de los 150.000 euros es la que hemos establecido un poco en el acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de gobierno. Pues fundamentalmente por eso, porque como es una exigencia que hemos puesto para el presupuesto, pues vamos a velar desde el Grupo Socialista por qué esa exigencia se cumpla. Y la justificación, insisto, porque creemos que cuando se renuevan los contratos suele producir ahorros, porque hay una nueva licitación y nuevos contratistas que optan a ella, hay una mejora de los servicios porque se actualizan, como digo, los equipos y los medios con los que se presta, sobre todo en contratos tan largos como este, de una duración tan larga, y consideramos que es, en definitiva, un beneficio para el Ayuntamiento. Lleva sus trámites administrativos y eso a veces cuesta, tiene esas dificultades, pero consideramos que lo que es la prestación en el servicio al ciudadano es mejor no renovarlo. De hecho, los contratos tienen su inicio y su final y las prórrogas, bueno, es como una excepcionalidad, digamos, o una situación excepcional que puede producirse o no. ¿Se ha abusado mucho de estas prórrogas en el Ayuntamiento en los últimos años? Porque hemos estado acostumbrados a ver cómo, en algunas ocasiones incluso, expiraban los plazos de las propias prórrogas, los contratos. Sí, el contrato lo aprorroga y después se seguía un poco, efectivamente, se ha abusado, sí, se ha abusado en el sentido de, por facilidad muchas veces, no por otro motivo, sino por comodidad de no tener que sacar unos nuevos plegos y trabajar unos nuevos plegos, y lo oportuno es, efectivamente, renovarlos, y no como anteriormente. En este concurso que tenemos entre manos, decías, van a cumplir 10 años a finales de este 2017, pero lo cierto es que, aunque fue un concurso también anterior, y en este caso, por un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, nos podemos remontar incluso a 13 años, ¿no? En una situación, aunque insisto en que son dos concursos diferentes, hablamos de la misma empresa, aunque en el principio también estaba junto a otra. Bueno, sería injusto decirlo así porque, efectivamente, no, eran dos procedimientos diferentes, pero en la práctica, por entendernos de alguna manera y por resumirlo, es verdad que el contrato era de 10 años, pero en la práctica, como digo, y los medios con los que dispone la empresa, son 13, por eso, porque el concurso originalmente salió en el año 2004, se adjudicó a la empresa que lo gestiona actualmente, a la servicio SEMAT, hubo unas reclamaciones de diferentes contratistas y licitadores que habían optado a ese concurso, y en el 2007 el Tribunal Superior de Justicia anuló esa adjudicación, con lo cual hubo que hacer un nuevo proceso, que volvió a resultar adjudicatario SEMAT, podría haber sido otro, por lo tanto, estaríamos hablando de 10 años, pero es verdad que resultó adjudicatario SEMAT, y por lo tanto, en la práctica, los equipos y los medios con los que cuenta, en algunos casos, es efectivamente, desde hace 13 años y no 10, que era lo que marcaba el periodo, un argumento más para renovar este convenio, perdón, este contrato y no renovarlo. Algo, lo que insistías también esta mañana, es que se puede dar la posibilidad de que sea la misma empresa, la que resulta adjudicataria del concurso, con lo cual no es algo en contra de la gestión que está realizando la empresa, sino en la necesidad de renovación del concurso. Efectivamente, no tiene nada que ver con la empresa, no tenemos ningún motivo de crítica, ni ninguna pega a la empresa que lo gestiona actualmente. Y es más, esta mañana, efectivamente, la rueda de prensa ha comentado, a preguntas de algún compañero tuyo, que por qué no queríamos que continuara esta empresa, y no es eso, si puede volver a optar a lo mismo, y competir en igualdad de condiciones, y volver a ganar el concurso, eso es lo que se verá en la licitación. Pero en cualquier caso, la competencia de los licitadores siempre, como digo, suele ser beneficiosa para el ayuntamiento, porque hace que se mejoren los precios y las condiciones del servicio. ¿Cuándo habría que notificar a la empresa la intención de no prorrogar, y por lo tanto del ayuntamiento de convocar un nuevo concurso? Sí, según está estipulado en el propio contrato, es con una antelación mínima de seis meses, con lo cual la fecha tope sería para notificarlo el 31 de junio de este año. Pero claro, eso es la notificación, todo el procedimiento de licitación y de concurso, las fases del concurso llevan su tiempo. O sea, que ponemos a trabajar ya. Efectivamente. Nosotros, los grupos de directo, lo que pedimos es que desde ya, si esa va a ser la intención, y parece ser, en base a ese acuerdo presupuestario que el equipo de gobierno estará de acuerdo, que no se prorrogue, que por lo tanto no hay que esperar el 31 de junio, cuanto antes le notifiquemos a la empresa la intención del ayuntamiento, y nos pongamos a trabajar en los plegos. El grupo municipal socialista también se quiere adelantar en ese trabajo, y ya partís con una serie de propuestas, ¿no? Sí, bueno, siempre tenemos propuestas para casi todos los asuntos de la ciudad, y efectivamente hemos adelantado ya, como suele ser habitual, que habrá que exigir en los plegos que el contratista tenga solvencia económica y experiencia demostrada en la prestación de servicios similares en otras ciudades, que el concurso se adjudique en base a una determinada puntuación en la que se tenga en cuenta la oferta económica. Esto varía, ¿no?, en función también de la actual, porque aunque se tenga en cuenta la oferta económica, planteáis que el porcentaje sea mayor en este nuevo concurso. Sí, por eso, por lo que decía antes, ¿no?, para que se produzcan eso, para que haya esos posibles ahorros. Efectivamente, ahora en el concurso actual, es verdad que también yo no estaba en el ayuntamiento entonces, pero quizá motivado por esas reclamaciones, ¿no?, y bueno, por facilitar alguna vez el procedimiento, pero la oferta económica tenía muy poca puntuación. Nosotros planteamos que la oferta económica tenga un 50%, sea un 50% de la puntuación que se otorga a los contratistas y el otro 50% de acuerdo a diferentes propuestas técnicas, pues en los medios, en los vehículos que utilice, las soluciones tecnológicas, todas esas variables. Pero la oferta económica para un servicio de este tipo consideramos que es importante. Uno de los planteamientos que también pone sobre la mesa es la duración del contrato, que no sea tan largo como el actual. Bueno, sí, es que 10 años nos parece excesivo, ¿no?, para un servicio de este tipo. Yo creo que es verdad que es un contrato, como digo, muy voluminoso, tiene que tener un poquito más de duración quizá que otro tipo de contratos, pero no tanto. Por eso planteamos 6 años, más posibilidades de prórroga, hasta dos prórrogas que se posibilita. Y otra de las condiciones indispensables que desde el Grupo Municipal Socialista ponemos siempre ante la renovación de un contrato de este tipo, como es la subrogación del nuevo contratista en la actual plantilla que ya existe. Esto es importante, ¿no? Esto es quizá lo más importante. Al final, porque cada vez que se ha hablado de un concurso de estas características hay mucha gente que además nos sigue y está pendiente de la continuidad de su trabajo. Una de las exigencias es que se mantenga ese número de trabajadores y el convenio colectivo. Efectivamente. Y en un caso, además, en un servicio como este en el que la empresa concesionaria, actualmente la plantilla ronda los 230 empleados, es decir, que hablamos de un volumen importante de empleados que son de Burgos, vecinos de Burgos, efectivamente, y que ya tienen experiencia y que a pesar de que es una nueva empresa nosotros siempre ponemos la condición de que se subrogue en el personal que ya existe sin obstaculo a que el día de mañana haya que ampliarlo pero que se cuente ya de mínimo con la plantilla existente, efectivamente. Se habla ahora mismo de unos 16 millones de euros anuales. ¿Se podría dar la posibilidad de que se redujese esa cantidad o no es necesariamente el objetivo del nuevo concurso? Quiero decir, si al final podría ser la circunstancia de que incluso se incrementase algo esa cantidad. Hombre, el ahorro, desde luego, en los costes de prestado y servicio siempre tiene que ser equilibrado con la eficiencia del mismo, ¿no? Por lo tanto, todos los ahorros que se puedan producir bienvenidos sean. Pero es verdad que los tiempos avanzan y es verdad que se avanza hacia, por ejemplo, camiones con sistemas de gas, con otro tipo de sistemas más eficientes, más cuidadosos con el medio ambiente y eso a veces también conlleva algunos gastos por lo menos inicialmente para hacer una transición de estos sistemas a los otros. Por lo tanto, ¿pudiera darse que se encareciera el servicio? Puede ser, pero en todo caso, si se encareciese será porque se mejorará el servicio. Eso no cabe ninguna duda. Dicho lo cual, si se puede producir un ahorro, pues mejor para todos los contribuyentes que al final somos los que respondemos económicamente de este servicio. Vamos a estar pendientes de lo que suceda con este concurso, pero es que David Jurado esta mañana ha hablado de otro asunto también candente en la ciudad y que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas desde que se conociese la intención del Ayuntamiento de trasladar el Espacio Joven de Gabonal a las dependencias de la antigua estación nueva, no sé si cómo podemos llamarlo ya, teniendo en cuenta la inversión que se ha realizado en estas dependencias, porque el tiempo sigue avanzando, David, la antigua estación tiene que tener actividad, vamos a comenzar el mes de marzo, que parece que será el mes crucial para poder trasladar el Espacio Joven y en qué momento nos encontramos de ese proceso abierto en el que estamos pendientes del traslado, pero también de no dejar a Gamonal sin una actividad que se prestaba en la parte superior del mercado G9. Eso es, bueno, pues esa es la intención, y el avance ha sido importante, pero yo creo que es el momento de dar un paso más. Por eso esta mañana lo comentábamos y recordábamos que se aprobó, si no recuerdo mal, el 16 de enero, el pasado 16 de enero, se aprobó en el Ayuntamiento, la Gerencia de Servicios Sociales y de Juventud, el traslado se aprobó por unanimidad, además, muy importante. Eso es importante porque... Eso es muy importante, tal y como está la configuración del Ayuntamiento. Ha existido además también cierta confusión al principio sobre si era una propuesta solo de algunos, al final unanimidad para que se trasladose. Eso es, para que se produjera el traslado de los servicios que se prestan en el Espacio Joven actual, que está ubicado en Gamonal, en el mercado del G9, se trasladen a la nueva vieja estación, antigua estación, pero remodelada estación, que había sido financiada con fondos europeos y que por lo tanto necesitaba incorporar actividad cuanto antes. Y se decidió, porque el proyecto europeo así se hizo, se financiaron asuntos relacionados con la juventud y con las nuevas tecnologías, se decidió por unanimidad, insisto, que se trasladara ese espacio joven ubicado en Gamonal a la estación. Bien, es cierto que también en esas reuniones se hizo hincapié en que no se dejara de prestar los servicios que actualmente se prestan en el barrio de Gamonal. Por eso también se constituyó un grupo de trabajo que ha estado funcionando con varias reuniones durante este mes, mes y pico, con la participación de técnicos, de algunas de las asociaciones que pueden estar interesadas en ese espacio, de los grupos municipales, para buscar alternativas para ese espacio, efectivamente, del mercado del G9. Como digo, estas reuniones han venido produciendo y nosotros, como ya he anunciado esta mañana, desde el Grupo Municipal Socialista, damos por concluidos esos trabajos del grupo de trabajo y hemos lanzado algunas de nuestras propuestas que lo que consideramos es que debe darse un paso más para aprobar una propuesta definitiva en los órganos que corresponda y poner en marcha cuando antes los dos centros, el espacio joven trasladándolo a la estación, a la antigua estación, y el mercado G9 con un nuevo centro municipal que albergue asociaciones para realizar sus actividades y que hagan además programación también para el barrio y manteniendo algunos de los servicios de ocio juvenil que ya se prestaban en el actual espacio joven, como son las bibliotecas, las salas de juego, las salas de informática, donde se hacen algunos cursos, etcétera, etcétera. En medio de todo este proceso, David, se han escuchado críticas de algunos colectivos, algunos vecinos de Gamonal que se quejan de la retirada de ese espacio joven. ¿Entiende el Partido Socialista esas críticas o cree que se han producido porque no se han explicado bien las cosas? Bueno, aquí hay que hacer algo de autocrítica, efectivamente, por parte del Ayuntamiento y es que en el caso del equipo de gobierno, con sus mayorías absolutas anteriores, pues ha ido renovando la estación, ha ido pidiendo subvenciones a Europa para financiar ese proyecto de remodelación de la antigua estación y llegado el momento no sabía ni qué hacer el equipo de gobierno y como siempre, cuando se trata de ponerse medallas, el PP va solo, pero cuando es un problema apelamos a la ciudad y llamamos al resto de grupos. Por eso se decidió, de prisa y corriendo, hay que reconocerlo, es verdad, que el espacio joven se trasladara allí para que hubiese allí en la antigua estación una dotación de servicios juveniles que era para lo que había dado Europa fondos. Y que no se perdieran, además, esos fondos. Por lo tanto, hay que aceptar la crítica de algunos colectivos vecinales de que la decisión se ha tomado de prisa y sin consultarles, eso es cierto. Una vez tomada esa decisión, que ya lo está, para bien o para mal, para que no exista la posibilidad de perder esos fondos europeos, nosotros sí que hemos mantenido contacto y me consta que otros grupos también con esas asociaciones vecinales hemos intentado consensuar alguna de estas propuestas y, bueno, yo espero que finalmente haya ese consenso y podamos, insisto, seguir prestando algunos de los servicios que ya se prestaban en Gamonal con medios propios del Ayuntamiento y que, además, incorporen o se les ceda el uso de algunos espacios a otras asociaciones que también realizarán su propia actividad interna pero también programarán una actividad cultural de ocio, de cursos, de talleres para el barrio. Por intentar simplificar un poquito cuál puede ser el futuro del actual espacio joven, de esas dependencias, puesto que se han escuchado términos como vivero empresarial, hotel de las asociaciones, clúster, centro de ocio. ¿Qué es lo que se pretende al final en este espacio para que la gente se haga una idea de qué es lo que se va a poder encontrar cuando a partir del 31 de marzo el espacio joven ya no exista en esta ubicación? Bueno, es que, efectivamente, con la premura de todas estas decisiones sobre la mesa se pusieron infinidad de opciones, desde los propios servicios técnicos, desde cualquiera que teníamos opción de dar una alternativa se ha puesto sobre la mesa. Finalmente, todo, en el grupo de trabajo que te comentaba, todo se ha ido encauzando hacia que sea un espacio de participación y de convivencia de muchas asociaciones. Es decir, que, ojo, quiero dejar claro, no se trata de dar sedes ni de ceder espacios para sus sedes a las asociaciones. Todas las asociaciones que opten a usar ese espacio tendrán sus sedes en otros sitios, pero por cuestiones de espacio, de... por lo tanto, será eso, un espacio de participación y de convivencia. Y lo que también proponemos nosotros es que a mayores se siga manteniendo alguno de estos espacios de ocio juvenil pues para no dejar de prestar ese servicio en el barrio, pero fundamentalmente serán actividades de asociaciones que programen para sus asociados o para el conjunto del barrio. Dado el estado en el que se encuentra este local municipal, habría que intervenir, habría que esperar a ver si se remodela el mercado para actuar también arriba, porque una de las críticas que también se ha escuchado ya no ahora sino también en el pasado es que habría que acondicionar ese espacio superior para adaptarlo a las dependencias de entonces al futuro de ahora. Bueno, este espacio de la planta superior del mercado de Joneo ya se adaptó en su día y se compartimentó tal y como está actualmente que son... cualquiera que lo visite son algunas salas grandes y luego muchos despachos, muchas estancias más pequeñas, más adaptadas y eso al final se ha demostrado que fue un problema porque es verdad que para un espacio de este tipo de participación de ocio juvenil pues quizás son mejor espacios más diáfanos como son los de la antigua estación por eso yo estoy convencido que esos servicios se prestarán mejor en esa ubicación. Dicho esto, es verdad que lo que está hecho está hecho y esa es la configuración que tenemos actualmente y con ella hay que tirar para adelante y hay un proyecto para remodelar o para descentrar o para mejorar la planta inferior que es la que corresponde al mercado. ¿Eso va a afectar a la planta superior? No, por lo tanto a nuestro juicio cuanto antes inicie allí una actividad mejor para que no se paralice la actividad en la planta superior. Es verdad que cuando se produzcan las obras que haya en el mercado que ya veremos cuando se producen desde luego el grupo municipal socialista en su acuerdo presupuestario ha metido dinero para que se pueda aprobar ese proyecto pues habrá molestias eso es innegable incluso igual algunos días o algunos meses pues hay que mantener cerrado también la planta superior pero insisto la remodelación solo afecta a la planta inferior del mercado no a la planta superior. Nos trasladamos a la antigua estación que es el otro epicentro de la actividad futura se va a llevar el espacio joven a esta ubicación la antigua estación tal y como está configurada es un espacio muy grande para la actividad que se estaba desarrollando es pequeño se va a poder complementar en un futuro el PSOE desde el principio ha instado a que allí se instalase también ese servicio municipal de empleo largamente ya demandado qué es lo que se plantea o qué es lo que propone el PSOE para esta ubicación no sé si que se quede únicamente el espacio como lo conocemos o tiene que evolucionar y adaptarse al final al entorno. Tiene que evolucionar desde luego el traslado del espacio joven de Gamonal ubicado en el mercado del G9 a la antigua estación es una solución provisional que tiene que ir ampliándose en el tiempo efectivamente por una cuestión obvia y es que los servicios hay que mejorarlos y por otra cuestión obvia que es que aquello es enorme cualquiera que bueno cualquiera no estamos viendo imágenes ahora mismo a medida que no lo vas contando estamos viendo cómo va a quedar se puede ver y cuando la gente nosotros hicimos una visita los concejales que formamos parte de ese grupo de trabajo hicimos una visita a este centro y pudimos comprobar la magnitud del mismo es un centro muy grande que tiene que albergar tres tipos de servicios porque así se propuso en el proyecto que financia Europa que es servicios para el público infantil cosa con la que en el grupo socialista no estamos muy de acuerdo fue un empeño del alcalde como todos recordaremos aquello que decíamos el parque de bolas el chiquipar que quería montar allí el alcalde servicios para los jóvenes que en eso sí que estamos de acuerdo y es más creemos que tiene que ser la actividad principal del centro y servicios de nuevas tecnologías la parte juvenil la cubriremos de momento con el traslado del espacio joven que insisto tiene que seguir ampliándose para convertirse en un verdadero centro aquello de servicios a la juventud para información para cursos para talleres para formación para ocio también y la parte de nuevas tecnologías hay una propuesta sobre la mesa también que veremos si se va materializando y que se ha dado a conocer en las últimas semanas que es una experiencia un proyecto pionero en la ciudad desde luego en Castilla en un poquito y en España que es un Fab Lab que es un laboratorio de fabricación y laboratorio que es para para que puedan pues muy adaptadas las nuevas tecnologías se puedan fabricar prototipos piezas de distinto tipo hay toda una comunidad detrás de eso y unos promotores del proyecto que esperemos que pueda instalarse también cuanto antes Si hablamos de plazos en ambas ubicaciones en David ¿qué es lo que maneja en estos momentos el Ayuntamiento y el Partido Socialista para no dejar sin actividad uno para que haya actividad en el otro y para que al final los dos puedan hacer participar la ciudadanía de aquello que ofrezca? La fecha la tenemos delimitada por la premura que decía en el asunto de los fondos europeos porque la marque el Partido Socialista y es el 31 de marzo a partir del 31 de marzo es cuando existe la posibilidad de que la Unión Europea revise los proyectos que ha financiado y que in situ visite las instalaciones donde se están prestando los servicios para comprobar si está siendo así o no por eso había esa premura en llevar cuanto antes algo a la antigua estación y ponerla en marcha por si se producía esa revisión que la Unión Europea insisto está en su derecho de realizar por lo tanto el 31 de marzo tiene que estar funcionando el nuevo espacio joven en la antigua estación y lo que sí que esto es una exigencia del Partido Socialista como ya lo hemos puesto de manifiesto en el grupo de trabajo y en los órganos correspondientes es que a la vez que se traslade ese espacio joven en el espacio del mercado J9 siga manteniéndose actividad para que no se note digamos ese cambio aunque haya que ir ajustando las actividades de cada sitio pero que se mantenga allí una actividad de ocio también para los jóvenes del barrio Me imagino que además en este caso habrá que abrir un proceso de selección de aquellas asociaciones o aquellas entidades que quieran participar al final igual se dilata un poquito más en el tiempo en el caso de Gamonal Bueno, estamos en plazo para hacerlo porque sería una cosa muy sencilla nosotros en nuestra propuesta efectivamente lo que queremos es que se elaboren unas bases donde se recojan las exigencias que tienen que o los requisitos que tienen que reunir las asociaciones que quieran optar a ese espacio y en base a eso que las analice el Ayuntamiento y seleccione a los proyectos que mejor encajen en ese espacio eso también va a ser importante porque se ha hablado también en este grupo de trabajo de la autogestión por parte de las asociaciones que sean ellas quienes decidan quién entre y quién no y hombre yo creo que hay que mantener que la gestión de la programación cultural lo que sea la hagan las asociaciones pero que la gestión administrativa del centro la haga el propio Ayuntamiento que para eso es el propio que no pierda al final ese poder sobre el espacio David gracias por estar esta noche con nosotros por habernos aclarado estos términos y habernos acercado las propuestas del PSOE acerca de ambas cuestiones estaremos pendientes de los plazos también en los dos en Gamonal y en la antigua estación por la inmediatez que requiere ya el mes de marzo en el caso del concurso tenemos un poquito más pero como bien decías hay que comenzar a trabajar para poder tenerlo finalizado antes de que acabe el año muchísimas gracias un placer y nosotros continuamos